Cortaron el pelo hasta cámara. Yo tenía mi pelo virgen, me fui a Barcelona. Él, mucho más grande que yo, me llevaba 13 años. Divorciado. Y entonces yo empecé a salir con él de que éramos cuates y a mí me quedaba súper bien bisón. Entonces, mira, a mí, Mara, con quien la gente se acueste, y a mí, Daniel, ya no es mi tema hablando sentimentalmente desde hace... Desde hace, Fernando... Es que no se ríen de mis chistes. Es que no me pasan la bola, es que... A ver, no. Es que el que se tiene que reír de sus chistes eres tú. ¿Cómo toma sobre todo tu papá el que tú te quieras dedicar al entretenimiento? Y yo creo que, pues nada, para mí empezó como un juego y siempre estaba dentro del medio y siempre me vi como que haciendo esto. Y papá como que todo bien. Y de repente un día se me ocurre hacer la H, la revista H. Mara, ya grande. Mi papá tiene un puesto, este, tenía un lote de autos. ¿Y qué le ponen a su hija en la portada de la H? Un bikinazo así, ¿no? Bueno. Y así, señor, que no sirve en la revista. La cara de mi papá. Era como en serio escalona. Y yo, ay, papá, pero ahí es un traje de baño como me viera en Acapulco. No, ¿cómo crees? No sé qué. Estaba indignadísimo. Se enojó muchísimo. Bueno, es que en H. Hombres decían que entre más enseñaras, más te pagaban. Sí, no enseñé tanto. Era un traje de baño que me pudieras encontrar en Acapulco. Las fotos estuvieron muy lindas. Fueron hechas, este, por Miguel Santana y tal. Muy artística. Era muy buena lana. Y no, y cuando era chiquita era muy buena lana, Marimás. ¿Qué edad tenías? Pues yo nada, cuando hice H, tenía 23. 23. Y este, y es el momento de hacerlo. O sea, ¿sabes? Y ahorita, yo creo que como que para todo hay un momento. Hay un momento como para tus fotos ahí sexys en bikinazo y ta, ta, ta. Hay un momento para ya ser más señora. Ya estoy en señoría. Ya estoy en mis 34, ya me siento mal, mis vestiditos, ya digo, no, ya no haría H. Ya lo hice. Ya no haría H, pero no te arrepientes. No, no, fue de la época, fue ese momento de actriz, de hacer de todo, de hacer antagónica, de besarme con Landa en la novela porque los dos éramos actores. Con Landa García y Landa allí. Él era mi frota. Sí. Bueno, ¿y qué dijo tu papá de que te ibas a dedicar a esto? No, pues no le gustaba. Y menos, o sea, la actuación sí no podía con ella. Y además luego, yo bien aventada, Mara, me tocaba en mis bailes de, pues, La Mala. Una novela que escribió Eric Bond, Cielo Rojo, que fue un éxito con Edith González. Que de ahí, donde quiera que esté, una gran maestra, amiga, muy cariñosa siempre. Entonces, en esa novela, yo era la antagónica, entonces salía de drogadicta, pero súper piuja, perdón. Dispense usted, pero así era el personaje. Este, hasta me pusieron de tegolera y entonces tuve que dar clases de aprender en un tubo y tatatá, que además hay tronquísima, pero por todo, o sea, por el papel. Y era muy divertido. A mí siempre me gustaba salir de algo diferente, o sea, cachetear a la gente y pelearme. O sea, porque para salir de la escalona, pues no, Mara, que me pongas así extrema. Y entonces el Eric, pues, yo decía, fíjate qué fregón, el Eric Bones, yo decía, a ver, voy a hacer algo, como era de que te entregaban los capítulos, pues íbamos al corte de novela, ¿no? Cada 15 y teníamos de colchón, pero pues lo iba escribiendo mientras lo estábamos haciendo. Yo decía, a ver, le voy a aventar algo a Eric, a ver si lo ve, y tal, y que me rascaba y que, y ya luego decía que ella se, tal, y se lastimaba la piel y entonces, o sea, todo lo que yo hacía. Y luego le metí una manera de hablar y ella la escribía y la registraba. O mis guantecitos, o como me cortaba el pelo, me cortaron el pelo hasta cámara. Yo tenía mi pelo virgen, me fui a Barcelona. Sí, eso te iba a preguntar. Porque estaba triste por el amor. Porque me rompieron el corazón. ¿Quién te rompió? Mi sueño. Sí. Mi sueño dice que te quiso mucho. Ay, yo lo quiero mucho. ¿Por qué terminaron? Nos queremos mucho a la fecha. Estaba muy chiquita. Yo con Daniel, o sea, era mi segundo noviecito y era de noviecito de, no manito sudada, pero sí, o sea, con mi mamá, con mi familia, llevarlo a mi entorno. Sí, mi segundo novio. Él, mucho más grande que yo, me llevaba 13 años. Divorciado. Y entonces yo, pues, empecé a salir con él de que éramos cuates y a mí me quedaba súper bien bisón. Yo creo que es de las mejores personas, Mara, para ahorita agarrarte yo un tequilita, Daniel. Ah, no, me queda clarísimo, clarísimo. Y una cosa, creo que también es el personaje o lo que uno ve, este, en Mentana André, así, cuando estás con él es un tipo divertidísimo. Sí, lo es. Entonces, es encantador, me enamoró de una, no, bueno, no de una, empezamos a salir, digo, como amigos y como al mes, mes y medio, dos meses y tal. Y de repente yo dije, ay, qué raro, quiero besar a mi mamá. No sé, ya estaba enamoradísima yo, enamoradísima. Y este, y justo llevamos rato, duramos como un año. Y, y él viajaba con mi familia y conmigo, en diciembre, y ta, 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 y de repente un día me dice, ay, mi amor, cuando tú y yo tengamos nuestros hijos. Y yo, no, 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 espérame. O sea, tengo 21 años, este, yo no quiero tener hijos, ni quiero, no, no. Dije, ¿sabes qué? ¿Qué, qué hago aquí? O sea, tú vas para un lado que, pues, yo me la estoy pasando muy bien y me estoy divirtiendo mucho, pero, pues, me falta mucho por vivir y por hacer y ya. Y corto a Daniel y yo lloraba porque yo lo quería muchísimo, o sea, corto queriéndolo mucho. Y entonces, la primera vez que me rompe el corazón, pero de verdad, mi mamá me puse flaquísima, me deprimí. Me puse en la alberca a llorar y mi mamá me dijo, ¿qué hacemos? Y yo, ay, no sé, mamá, pero es que me dijo, yo me quiero ir a Barcelona. Y Magda, como buena, que me cumplía todos mis caprichos. Bueno, te vas en una semana. Te vas a Barcelona. Me mando a Barcelona. Oye, pero dime una cosa. Antes de ir de Barcelona, antes de que me cuentes lo de Barcelona, ¿qué piensas tú de todo lo que han dicho de Dani? Pues, te digo la verdad, conmigo siempre ha sido un tipazo. A mí... Sí, conmigo también. No me importa lo que haga Daniel en su cama o en su alcoba, y es muy de él y su entorno, y jamás me atrevería a meterme o a preguntar o a cuestionar. O a pensar o a... Porque yo no soy... O sea, si un deuda a Daniel le tiene que dar una explicación a alguien, es a su hija en cierto momento, o quizá no, o lo que le... Pero de ahí afuera, Mara, yo creo que lo que cada quien haga en su alcoba, en su casa, o sea, conmigo siempre fue un caballero en nuestra relación. Es un tipo así. Este, es un tipo súper profesional, es un tipo apasionado de la televisión. Es un tipo súper chambeador. Es un tipo que le ha dado su vida, su chamba a TV Azteca. O sea, Pati es muy leal, es un buen amigo, es un buen hermano, es un buen papá, es un buen hijo. Sí. Entonces, mira, a mí, Mara, con quien la gente se acueste, y a mí, Daniel, ya no es mi tema hablando sentimentalmente desde hace... Pero fue tu tema. Pues sí, y cuando fue mi tema, no hubo un tema respecto a eso ni nada, y es algo de la vida privada de Daniel. Pero aquí lo dijo en la entrevista que te quiso mucho. Ah, y yo a él, y yo a él. Y siempre ha habido, ¿sabes qué? Un amor, un cariño, una admiración y un respeto. Y él jamás ha tocado la parte ni de mis temas, ni de parejas, ni nada. ¿Te habló ahora con Magda? Por supuesto. Fue al primero a entrar al velorio, y este... Y Daniel y Magda se querían mucho. Sí. Se admiraban mucho. O sea, porque también esa pasión que tiene Magda y ese cariño por la tele la tiene Daniel, y es gente de este medio, como tú, Mara, como... Creo que el respeto es bien importante, a Daniel le pegó mucho. Y como te digo, el amor, yo creo que... Dani y yo tenemos una frase, es de Facundo Cabral. El amor nunca se muere, solo cambia de lugar. Y creo que lo mismo le pasó a mi papá y a mi mamá. Como yo nunca haría este tema, yo pues, bueno, ya, todo lo que está. Bueno, ya, pero yo jamás hablaría mal de él ni él de mí. No, eso sí me queda clarísimo. Bueno, y entonces aprendes el viaje a Barcelona. Sí. Y ahí estudias de todo. Estilismo, escaparatismo, guionismo, pero de terror. Pero, ay, además me relajé la mente. Sí, 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 sí. Yo era como a la semana. No, mi papá, pero por favor, no te vayas a enamorar. Y yo, no. Un clavo saca otro clavo, anduve con un catalán. Y por ahí, ay, bueno, la verdad que me pasaron. Ay, bueno, más lo hubieras hecho signo. Y tal, sí. Los catalanes tan guapos. Que, por cierto, también es cuate. Pues, es que si va a terminar uno desgreñado, pues no, tampoco. Este, la ciudad de Barcelona, de Gaudí, me puse bien flaca. Cuando terminé con Daniel, estaba a la mitad de mi madre, porque además a mí cuando me deprimo, pues me da por ponerme flaca. Y este, y ahí le volví a agarrar el gusto a la comida. Uy, pero que si el jamón serrano, pero que si la patata, pero que si la mermelada. Cuando llega mi mamá a visitarme, les cargan allá mis pompas, que son grandes, ¿no? No eran así. Y yo me, pero me puse gordita, buenona, este, buena onda. Sabrosona. Sabrosona. Yo así me veía. Luego, Andrea, llegas a Televisa. Ay, qué bueno. Tu sueño dorado. Ay, sí. El de quién no. Ay, la gente es una mentirosa si dicen que no. Toda la gente que hace tele, sueña con estar en Televisa. Y nieguenmelo. Nieguenmelo. Porque sí es cierto. O sea, yo las quiero mucho a todas, ¿eh? Y yo no hablaría mal porque te juro. Yo a Ricardo lo quiero mucho. Que Dios bendiga. Benjamín lo quiero más. Me hace un tipazo. Este, Telemundo me dio grandes oportunidades. Univision, con eso no trabajé. Este, Telemundo, lo quiero mucho. Fue una gran escuela. Hice de todo. Clima, pero noticias. Me dieron mucho como que para hacer ahí el canal. Chiquillo y tal. Pero Televisa, Mara, no. Si es ese tipo de que... Yo siempre comparo a Televisa con que, ay, pues tienes a tu marido. Ahí andas con alguien y de repente te voltea a ver Brad Pitt. O sea, ¿cómo no? Le vas a agarrar la mano. Está muy cruda. Ay, yo estoy saliendo con tu voz. O sea, no importa quién tengas. Pues te vas a voltear. Y le vas a querer agarrar la mano. Así pasa. Y así le agarraste la mano a Televisa. Pues mira, ahí te va. Ya teníamos así todo para el Club de Eva, todo. Habíamos, dice, firmado un contrato que ni firmamos. Pero ahí como que para, eso también fue medio ahí un error. Este, de la empresa que los quiero mucho. Pero pues sí. Firmamos. Dijimos, no, sí, que el Club de Eva. Ay, sí, fue. De verdad sé qué. Ay, ya escenografía. Ay, ya entramos. Ay, ya. 15 de diciembre. Mi mamá. Oye, este. Me habló Alejandro. Y yo quiero ver dónde vive. Y así, pues por chismosa, ¿no? Ay. Y tenía un chorro de trabajo. Ay, no, ya no voy a ir. No, sí, ve, Magda. A ver. Ay. De repente va su junta. Y se tomaba fotos en el elevador. Y me decía, ay, para ver cómo tiene su árbol. Ay, esta gente, ya sabes. Así. De repente llega a la casa y se pone a llorar, Mara. Y yo, ay, pero ¿cómo? Te habló para insultarte o por qué estás llorando. No, me habló para ofrecerme lo que siempre he querido. Y yo, ¿y por qué lloras, mensa? No, pues porque ya tenemos. Yo, pues sí. Y yo le tenía gran cariño a Benjamín, sobre todo. Estamos platicando mucho con él. Y ya era 15. Ya se había ido de vacaciones el otro. Ni para renunciarle bien y todo. Y yo, bueno, pues ya te agarraron estos. Y entonces fui con mi maestra de cable. Me dijo, Andrea, lo más importante es que tú y tu mamá estén juntas. Entonces, vámonos. Yo, pues sí, pues vámonos a Televisa. Pues vámonos. Y ya le mandaron un mail. Benjamín, gracias por todo, no sé qué. Va, 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 va. Espero, te quería buscar, no estabas en tu oficina, tal. Se me contestó. Andrea, ya me contaron la decisión que tomaron. Lo más importante en esta vida es seguir tus sueños. Quiero que sepas que esta siempre va a ser tu casa. Y siempre van a tener las puertas abiertas. Y ojalá volvamos a coincidir en televisión. Porque es un placer trabajar contigo y con Magda. ¿Ves? Qué caballero. Así nos salimos. Bueno, con él, con los demás sí se enocaron un poquito. Los demás no lo tomaron, no. Pero bueno, ya. Luego la vida pasa y las cosas pasan. Y entramos con Magda Televisa, ¿vale? Entonces era como, ay, qué cosa. O sea, pero pues yo se supone que iba a entrar a hoy. Y en eso Natalia estaba en hoy. Pues mi perfil, pues estaba, o sea, estaba cubierto. Híjole, pues quieras que no, ya llevaba ya un carrera grande conductora. Iba a comproducir con mamá, a aprender. Y me vine aquí a meter una novela de no sé quién, a no sé dónde. Me sentía tirada, abandonada. Y yo veía que Magda, pues también, pues Magda era Magda. Pero tenía que venir también aquí a demostrar y a hacer. Y tampoco podía, pues ya, mi hijita, pues también tremenda, ¿no? Pues que nos las hemos rascado solas o juntas o separadas. Pues que mi hija, este, pues yo ahí, tirada, abandonada en Televisa. O sea, y me hacía, bueno, sí, el sueño, ya lo he vivido, ya no era el sueño. Y de repente, un día más grande en diciembre me dice, Natalia renunció. Y yo, pero qué tonta. Te quiero mucho, Natalia, te dices. Y a todos los que han renunciado a hoy, eh, by the way. O sea, yo no entiendo cómo la gente deja hoy porque a mí se me hace la joya de la corona. No, que porque ya no quiere hacer el sube, sube, sube. También lo entiendo. Porque a mí también me ha pasado en otros momentos. No con el sube de la nube, sino en otros lugares como suelta la sopa o así. Y creo que es muy valiente decir, yo esto ya no, ya tuve dos años y quiero crecer y quiero irme a otro lugar. Y se lo aplaudo. En el fondo, lo aplaudo también. Y me dice, oye, he de entrar a Sherlyn. Y no pudo porque la tuvieron que meter en Mira a Quién Baila. Me dice, Magda, ¿te propongo? Y yo, pues va. Me dice, no las jugamos. Yo con todo. Va, órale. Y que entro a hoy, mi mamá. Yo siempre calladitas. O sea, ay, no, la escalona tantito. Que hay que llegar a estar. Ay, no. Ah, pero nuestro plan, lo vamos a hacer. Órale, va. Y entro a hoy. Y una semana. Y dos. Y tres. Y que cuatro. Y que ya llevamos dos años. ¿Cuántos? Ya no me acuerdo. Ahora dime una cosa, Andrea. Yo me imagino que tú, al principio ya sabes que siempre hay trascendidos rumores. Que hablaban de que no había una buena relación con Gali, con Andrea. ¿Cómo has llevado esta situación? Y cómo la has, más bien, sobrellevado, Andrea. Porque son comentarios muy fuertes. Mira, me voy por partes. El primero. La Le Garrete y la Gali, que son unas reinas. Y yo las amo. Y son maestras de vida y de la televisión. Y yo admiro mucho su lugar. Y es así. Y respeto mucho su tiempo de vuelo. O sea, y respeto mucho su silla y su lugar. Yo me acuerdo que un día yo hablé con Fernando del Solar cuando él acababa de entrar a hoy. Dice, Fer, ¿qué pasa? Dice, Fernando, es que no se ríen de mis chistes. Es que no me pasan la bola. Es que, a ver, no. Es que el que se tiene que reír de sus chistes eres tú. Es que tú te tienes que acoplar a ellas, no ellas a ti. Porque ella lleva haciendo su casa durante 20 años y su empresa y su sillón y su lugar. Es como si yo llevo ahorita a Maratón. Ay, ven acá que le mueve esta florecita. Oiga. O sea, yo creo que cualquier persona que llegue a hoy tiene que entender, o a cualquier lugar, que respetar. Así como yo creo que tengo una dinastía artística y entiendo muy bien la televisión y cómo funciona, también entender que estas mujeres se la han fletado por la empresa y por el programa. Yo creo que cuando tú llegas entendiendo eso y entendiendo el puesto y no queriendo, ¿no? O sea, sí luciendo y sí teniendo su espacio porque yo a la vez soy una mujer, este, que yo sé que soy, este, estridente y soy irruptora y evento los zapatos y me subo al piano. Y que a la señora bonita le puede gustar o no. Pero así es mi personalidad y la trato de adecuar a un lugar sin transgredir tanto, aunque me gusta también ser un poco transgresora. Otra agresora, ojo, también este, en hoy le he modulado el agua a los camones, que ya hay gente que, ay, si le modula, ¿cómo será? Pero, sí, porque creo que, creo que uno se tiene que adecuar y que el que tiene que cambiar es uno al espacio. O sea, yo cuando estuve en Telemundo, yo era más cubana porque ahí funcionaba. O sea, más venezolano, más que no sepa ni dónde es porque los mexicanos no nos quieren tanto, ojo, no en Telemundo, sino lo que funciona para ellos, para su mercado, que estás en Miami y hablas con mucha gente y tal. En Estrella TV, más Mexa, pero más de Jenny Rivera. En Televisa, o sea, sí en tu manera, pero ir moldeando un papel y que encajes en la caja y que ahora hoy tiene muchos años, tiene mucha gente, tienes que ir encontrando tu lugar. No es fácil entrar a hoy y no por el entorno, porque es un programa icónico, es el money show más importante de Latinoamérica y así lo tienes que tratar con respeto, con cariño, con cuidado y tienes que ir encontrando tu lugar sin tampoco respetando el lugar y la jerarquía y la dinastía de los demás.